Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Saldívar, artista de la plástica. Hoy les traigo un video donde quiero compartir con ustedes una técnica o un procedimiento que utilizo comúnmente en mis trabajos y que creo que bien utilizado se pueden obtener resultados francamente interesantes. Esta técnica tiene como característica la combinación de la pintura y el dibujo, así que si alguno de ustedes como yo gusta tanto de la pintura como del dibujo, este procedimiento va a ser muy provechoso. Como pueden apreciar ya en el video, la primera etapa del trabajo consiste en aplicar varios colores. Estos colores pueden ser de forma aleatoria, no tienen que ser con una figuración específica, pero también pueden tener ya una intención previa o una figura en mente, un motivo en mente y sobre ese motivo trabajar. Pero de ninguna manera detallar demasiado, simplemente hacer las manchas de una forma desenfadada y tratar de obviar totalmente los detalles específicos. Y esto es importante porque el trabajo consta de una segunda etapa donde vamos a estar delineando con un marcador negro las figuras que ya tenemos previamente de fondo. En esa segunda etapa será donde apliquemos todos los detalles que entendamos necesarios. En este caso yo estoy trabajando con colores, pero hay muchas variantes que podemos utilizar para el fondo. Pueden ser colores planos totalmente, pueden ser colores monocromos, pueden ser valores en blanco y negro, es decir, una cantidad de combinaciones que ya eso dependería de la creatividad que apliquemos nosotros al trabajo. En cualquier caso es importante notar la utilización de colores claros o valores tonales claros que nos ayuden a resaltar las líneas negras y que se vean bien contrastadas sobre el fondo. El medio que yo estoy utilizando es acrílico y eso también incluye el marcador, que si bien es un marcador lo que contiene realmente es pintura acrílica. Pero se puede realizar con otro tipo de medio, puede ser con tempera, puede ser con acuarela, puede ser con marcadores, ya sea marcadores basados en agua o en alcohol. El procedimiento en sí es el mismo, no importa el medio que estemos utilizando. Puede ser óleo también, aunque ya ahí tendremos que esperar un poquito más de tiempo para que el fondo se seque o si no, no tiene sentido que utilicemos las líneas negras encima porque se va a mezclar con el fondo y eso no nos serviría con ese propósito. Así que preferiblemente medios que sean de rápido secado para que podamos hacerlo al momento. En el caso de que no tengan marcadores negros, pueden utilizar un pincel y pintura negra y el resultado va a ser casi el mismo. La diferencia es que quizás nos podemos tardar un poquito más, ya que el marcador tiene un fluido constante de pintura, mientras que con el pincel tenemos que mojar en agua, cargar el pincel con pintura y nos va a tardar un poquito más, pero al final el resultado va a ser bastante igual. A mí particularmente me gusta utilizar mucho más el marcador porque a diferencia del pincel, los marcadores producen líneas mucho más consistentes, mucho más firmes y hay marcadores que tienen puntas con diferentes grosores y con diferentes formas, lo que lo convierte en una herramienta bastante versátil. De manera que se pueden hacer líneas gruesas, líneas finas y eso también añade una variedad increíble al trabajo. Esto que están viendo actualmente en pantalla es un tercer paso que no mencioné al principio porque lo considero algo opcional. Simplemente es un lapicero con tinta blanca y con el cual estoy sacando algunas luces y resaltando algunas partes, algunas formas que me interesa resaltar, pero se puede prescindir de esto totalmente. No obstante creo que es algo que añade un poco de variedad, un poco de ritmo y por qué no usarlo. Así que trátenlo ustedes en sus casas y si les gusta bien y si no, pues pueden obviar esta parte. Como mencioné al principio, todo dependerá en gran parte de la creatividad que pongamos en cada trabajo y cómo juguemos con las formas, con el ritmo, con el color, con los contrastes y eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Este es el resultado final de la pieza y aquí les muestro otros trabajos más que hice. Realmente lo pasé muy bien y nada, espero que hayan disfrutado del vídeo. Yo por ahora me despido, pero deseándoles siempre las mejores cosas. ¡Hasta luego! Gracias.